Bueno, no tenemos mucho material sobre los jovencitos firmados. Posiblemente mañana vamos a ver si podemos colocar alguno más. Y reiteramos la suerte y la alegría, ¿verdad?, de que puedan dar este primer paso y que esperamos que entiendan la oportunidad que le está dando la vida de forjar un camino diferente y que deben avanzar hacia convertirse en profesionales del béisbol. De paso, haciendo lo que les gusta, van a amasar muchísimo dinero porque este deporte sí que da dinero. Pero hay que tener disciplina y hay que saber perfectamente dónde están parados. Esperamos que cada uno de ustedes tengan buenos amigos, que los orienten y que sus familias también estén pendientes de que ustedes vayan por el camino que deben ir. De manera que felicitaciones a todos. Les pedimos el programa el día de hoy con este pequeño video que nos han hecho llegar de John Ángel, que ha sido recibido en Sabaneta de Yásica, Barriosami, Tomás, con aplausos. Y no es para menos. Vale mucho la pena y siempre para adelante. Miren ustedes y de mi parte ha sido todo. Miren ustedes y de mi parte ha sido todo.